El ataque de Israel contra Irán será letal, preciso y especialmente sorprendente, declaró este miércoles el ministro de defensa del país hebreo, Joao Galant. Durante la visita a una unidad de inteligencia de las fuerzas de defensa de Israel, Galant afirmó que los ataques de Teherán contra el país hebreo el pasado 1 de octubre, fueron agresivos, si bien fracasaron porque eran imprecisos. Por otra parte, en relación a la respuesta que Tel Aviv dará a Teherán, el titular de defensa no dudó en calificarla de sorprendente, ya que dijo, los iraníes ni siquiera se darán cuenta de qué sucedió ni cómo sucedió, solamente verán los resultados, aseveró. Añadiendo que cualquiera que intente hacer daño al Estado de Israel, pagará por eso. Asimismo, Galant, precisó que los ataques del país persa no causaron daños a las Fuerzas Aéreas de Israel, y subrayó que todo el sistema de seguridad de Israel, desde el soldado sobre terreno hasta el primer ministro Benjamín Netanyahu, está coordinado en torno al ataque a Irán. Toda la cadena de mando está alineada y concentrada en este asunto, aseguró. Desde el pasado 1 de octubre, cuando Irán lanzó casi 200 misiles balísticos contra objetivos de Israel, el Estado hebreo sigue amenazando a Teherán, con una respuesta dura. Mientras, el subcomandante de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Seheréi Alif Adhavi, sostuvo la semana pasada que Irán atacará objetivos e instalaciones de energía y gas de Israel, si Tel Aviv ataca al país persa. Paralelamente, medios iraníes reportaron este lunes que las Fuerzas Armadas del país persa han preparado al menos 10 escenarios para una respuesta dura a las posibles acciones de Israel. Las fuentes militares señalaron que estos escenarios pueden ser actualizados, pero su preparación es un signo de la seriedad de la respuesta de Teherán. Además, añadieron que la represalia iraní no necesariamente estará dirigida a contrarrestar en la misma medida las acciones israelíes, sino que puede ser más intensa y perseguir otros objetivos, aumentando así la eficacia de la respuesta. Por otro lado, se supo que el primer ministro de Egipto, Mostafa Mabdoulí, ha declarado este miércoles que su gobierno prevé una guerra larga de Israel contra Hezbollah en el Líbano, según informa el diario libanés El Oriente Leyor. Es probable que la guerra en Líbano dure mucho tiempo, y las consecuencias de una guerra regional serán graves, advertido Mabdoulí al término de la reunión semanal del gabinete. Ucrania ha confirmado oficialmente un ataque con un misil hipersónico ruso Kinshal, cerca del aeropuerto de la base aérea de Starokov-Tantiniv, situado en el oeste del país. Este incidente ocurre pocas horas después de que el ministro de Defensa de los Países Bajos, anunciara el envío de más aviones de combate F-16 a Ucrania en los próximos meses, en un momento crítico para el país, que enfrenta una lenta pero constante pérdida de terreno ante el avance de las fuerzas rusas en el este. El gobierno del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no ha proporcionado detalles sobre el alcance de los daños causados por el misil en esta base, la cual ha sido objeto de ataques frecuentes desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania en el año 2022. Según informes del medio ucraniano Unian, el ataque fue realizado por tres aviones rusos MiG-31K. La base de Estaro Konstantinich ha sido blanco de ataques rusos, en parte debido a su potencial para albergar aviones de combate F-16 suministrados por naciones occidentales. Actualmente Ucrania cuenta con aproximadamente 20 de estos casas, la mayoría provenientes de Dinamarca, y el último llegó recientemente de los Países Bajos como parte de un lote de 24 aviones que se enviarán en los próximos meses. Kiev ha mantenido en secreto la ubicación exacta de los aviones F-16 por razones de seguridad, pero las autoridades rusas sospechan que la base puede estar equipada con estos poderosos aviones. Los ataques hipersónicos tienen como objetivo neutralizar tanto las aeronaves como las pistas de despegue. En la última semana, el presidente Volodymyr Zelensky reportó que Rusia ha lanzado alrededor de 20 misiles y casi 400 drones. Los expertos militares señalan que los ataques rusos con drones ofrecen múltiples ventajas a Moscú, incluyendo la necesidad de que Ucrania utilice sus costosos misiles para interceptar estos drones, que son significativamente más económicos. Además, estos ataques ayudan a revelar la posición exacta de las defensas aéreas ucranianas. Andriy Yarniak, portavoz de la inteligencia militar de Ucrania, informó en julio que Rusia está utilizando drones con modernos sistemas de detección de objetivos para identificar las posiciones de las defensas aéreas ucranianas. Los aviones F-16 que recibirán los ucranianos son cruciales para la detección y neutralización de los misiles rusos, convirtiéndolos en un objeto prioritario para la estrategia militar rusa. El misil Kinshal lanzado en el ataque reciente es considerado el arma más poderosa de la Fuerza Aérea Rusa, capaz de alcanzar velocidades de hasta 10 veces la del sonido y con un alcance de hasta 2.000 kilómetros, que incluso pueden estar equipados con cabezas nucleares. El ejército israelí ha atacado repetidamente el cuartel general de los cascos azules y sus posiciones cercanas en el sur del Líbano en las últimas 24 horas, con un disparo de tanque que ha herido a dos soldados al derribar una torre de vigilancia. Los soldados abrieron fuego deliberadamente contra las cámaras de vigilancia del perímetro de la posición hasta inutilizarlas, anunciado este jueves la misión que cuenta con cientos de soldados españoles. El Ministerio de Defensa Español ha asegurado en un comunicado oficial que todos los miembros españoles de la misión están bien. El incidente más grave tuvo lugar esta mañana. Las fuerzas israelíes dispararon un proyectil de tanque contra una de las torres de vigilancia de la base principal en Nagura, empleada para vigilar el cumplimiento de la resolución de la ONU, que puso fin a la guerra del año 2006 entre Israel y Hezbollah. La sede militar está en el sur oeste del Líbano, justo al lado de la divisoria con Israel. Es precisamente la zona en la que las tropas israelíes penetraron este martes completando la invasión de todo el sur del país. El cuartel general de la UNIFIL en Nagura y las posiciones cercanas han sido atacadas repetidamente. Esta mañana, dos soldados de las Fuerzas de Paz resultaron heridos después de que un tanque Merkava, de las Fuerzas de Defensa de Israel, disparara contra una torre de observación en el cuartel general, impactándola directamente y haciéndole caer. Afortunadamente, esta vez las heridas no son graves, pero permanecen hospitalizados, señala la misión en un comunicado oficial. Estos incidentes han ocurrido en el sector oeste en el que también hay algunos soldados españoles, pero la gran mayoría están en el este, que comanda España y cuya base lleva por nombre Miguel de Cervantes. Aunque con menos militares que antes, sigue siendo la mayor misión de cascos azules españoles en el mundo. La misión, que cuenta con unos 10.000 efectivos de 47 países, ya venía advirtiendo de la cercanía de las actividades del ejército israelí inmediatamente adyacentes a una de sus posiciones en Marún al-Raz, también en el sector oeste. El pasado martes, se informó de una profunda preocupación por estos acontecimientos, tras haber informado repetidamente de esta situación, a sus interlocutores israelíes a través de los canales regulares. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.